Hoy Franco se refirió e insistió en algunos puntos, bueno, porque hay cosas que diputados pueden torcer, hay cosas que no, bueno, y así lo decía. ¿Tiene fe que se aprueba antes del 9 de julio, Franco? Yo creo que sí. ¿Es 26 de julio la fecha de la sesión, cree? No, no, no sé. ¿Se pueden modificar muchas cosas, teniendo en cuenta lo que ustedes han acordado con los senadores? Yo creo que... No, yo creo que en la parte fiscal tenemos que modificar. ¿Están preocupados los gobernadores? ¿Nos proyectos? En el caso de lo que se rechazó, ¿se pueden presentar nuevos proyectos en el corto plazo? No, no, yo creo que hay partes que pretendemos insistir. Tienen que insistir. Y después veremos. ¿Cuál es lo que se va a hacer con ganancias? ¿Un pedido del presidente? Todos los... no, 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 del presidente, no. ¿Cuáles serían esas partes? Yo creo que tenemos que insistir en bienes personales y en cuanto a las ganancias. ¿Brivatizaciones? ¿Se han preocupado a los gobernadores por ganancias justamente de esto participable del impuesto? Sí, bueno, ¿cómo no van a estar preocupados? ¿Puedo hablar con alguno ayer? No, 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 bien, pero... ¿Puede bajar el índice del impuesto país, como lo dijo el ministro Caputo? Pregúntale al ministro Caputo, a ver para cuándo. Bueno, entre las varias cosas...